Que rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, entérate del chisme e informativo El día de hoy estaremos hablando sobre Harry Hernández y toda su familia, su esposa Kylen Tuiveros y todos, todos sus hijos, sus hijas En el cual el día de hoy estuvieron compartiendo también un video con Dalsari amigos, así es Pues había muchísima gente que criticaba el color de piel de la bebé recién nacida Pero como muchos sabemos amigos, cuando una bebé recién nace no tiene su color tal como es color de piel En el cual por eso muchísimas personas cuando nacen sus hijos no comparten nada porque empiezan con críticas de que se parece a tal persona De que esto, de que el otro, no tienen literal corazón amigos El día de hoy compartió Larry Hernández y Kylen Tuiveros un video donde se mira la bebé ya un poquito más Bastante, bastante bonita, así que aquí les muestro completamente todo lo que estuvieron compartiendo Mami, cierran los ojos Tenemos sorpresa Cierra los ojos, mami Cierra los ojos Cierra los ojos Una, dos, tres Ábrelo Ay, qué bonito ¿Quién lo mandó? Yo, ¿verdad? ¿No lo trajiste? ¿Otra vez? No, no he escuchado Ah, pues muy regalador de flores Y bueno amigos, también Larry Hernández sorprendió a su esposa Kylen Tuiveros con un arreglo de flores Un ramo de flores bastante, bastante bonito Que la verdad pues todos andan en pijama, todos juntos, unidos Hasta el hijo de Larry Hernández, Sebastián, ahí también llegó a la casa de Kylen y de Larry Pues por pasar la noche buena y navidad juntos Y bueno pues también compartieron el video donde salí de alzar y amigos estaban hablando Pero pues como tiene música no tengo derechos de las canciones, etcétera Me puedo meter en problemas Y por eso no los pongo No les pongo el audio Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjamelo saber en la cajita de los comentarios Les deseo una feliz noche buena y feliz navidad para todos Muchísimas gracias por todo su apoyo Si les gustó este video dejen su like, suscríbanse Activan la campanita, comparten nuestro contenido Con algún amigo, algún familiar Para seguir creciendo nuestra audiencia Muchísimas gracias por todo su apoyo Y por haber visto este video Yo me despido, adiós